Música 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 A publicar el Pueblo de Estudio Fue registrado en Santa Forma Gañanica En esta ocasión, voy a mostrarles lo que es Cerro Baile Gran vista hacia las Torres de la Baile La torre es una ciudad bastante granja Acá lo conocí hace mucho tiempo cuando vino la primera ruta en 1893 y fue Lady Florex que la pudo viajar desde la zona Hoy tenemos el reglaje de mostrar todas estas elementos para sobre la iglesia El otro día es el fin Este destino que lo observamos en la Médica en la zona de aproximadamente y se llevó a 6 horas y la senticiona y bueno, en el camping central y en el campo, en el lado último, en la acera y también en el lado de los nudos y también ahí va a haber sarmiento y la luna amarga por aquí así que vamos a iniciar este tremendo día que nos tocó y podemos compartirlo con ustedes Ubicado al norte de la conocida hostería Las Torres y Camping Central punto de inicio de los senderos más populares del Parque Nacional Torres del Paine el Cerro Paine es la cumbre más alta entre los cerros que cierran por el oriente del cajón del río Ascensio Su cumbre resulta ser un mirador alternativo a las Torres del Paine las cuales se muestran al frente de estas presentando, además, un buen día despejado atractivas vistas panorámicas donde destaca la Laguna Sur, los lagos Sarmiento y Nurdenskjö y la gran estepa patagónica proyectada al oriente Durante la colonización de Aysén y Magallanes el sacerdote salesiano, explorador y documentalista Alberto D'Agostini recorrió la Patagonia y Tierra del Fuego dejando registro de la geografía austral y de la vida de sus habitantes Una de sus famosas fotos de sus expediciones al Paine fue precisamente el Cerro Paine mostrando las Torres del Paine, al cual dejan en clara violencia el lamentable cambio climático ya que se puede ver el retroceso de los hielos colgantes de las torres donde la Laguna de las Torres no existía ya que era una gran lengua glaciar Asimismo, sacó la fotografía a su cordada y de fondo el glaciar Grey antes y después La ascensión es bastante empinada, logrando un desnivel de 1.400 metros La ruta comienza desde las instalaciones de la Ostería o Camping Central hacia el norte en dirección a los cerros que se encuentran sobre ella, siguiendo una huella poco marcada que puede ser fácil de perder en el bosque de lengas que cubre parte del camino El lugar donde se ubica la montaña es muy ventoso, por lo que hay que tener cuidado cuando se realiza su ascensión en días con ráfagas de viento o cuando su cima se tapa de nubes ya que las rocas húmedas de las inmediaciones pueden resultar resbaladizas Su nombre conserva el topómino del parque nacional donde se ubica se desconoce quien realizó su primer ascenso Si deseas llegar hasta acá y disfrutar esta más clarita recuerda, este es un sendero de media montaña por lo que importa no tanto, tiene que venir muy bien equipado con un abrigo pertinente que es cuarta viento, un polar abajo, tres caps como máximo un pantalón especial para la abrasión, como softshell y también que cuente el viento una visión, una mujer especial en el centro y cualquier ocasión de que te puede salvar prácticamente la vida en el ascenso y la ascensión Y con esta hermosa vista, decimos hasta pronto Con relatos de Guía Cernatur, nos volvemos a encontrar ¡Gracias!